¡Espera! Antes de que sigas tirando los pellejos del pollo, tienes que saber esto. No te imaginas todo el dinero que has desperdiciado. Cuando tenemos pollo en casa y queremos cocinarlo, lo que solemos hacer es quitarle toda la piel a las piezas que vayamos a utilizar. Pero créeme, estás tirando todo tu dinero a la basura con hacer esto. Y aunque a muchos no les gusta esta parte del pollo, la verdad es que puedes hacer bastantes cosas con esta piel. Así que si justo hoy tenías pensado cocinar un poco, retírales la piel con la ayuda de un cuchillo y esta no la vayas a tirar. Y lo que harás con ella será colocarla en una sartén. Aquí lo agregarás cuando ya esté limpio. Ahora lo que harás será llevar esta sartén a la estufa. Es muy importante que todo este proceso lo hagamos a fuego bajo. En este momento vas a tomar una cuchara. Y con ella comenzarás a mover constantemente por un par de minutos. En cuanto esto empiece a calentarse, notarás que va soltando un poco de grasa. Y eso es justo lo que necesitamos. Así que antes de continuar vas a tomar un recipiente de cristal que tengas en casa. Si tiene tapa será mucho mejor. Así que continúa mezclando la piel del pollo hasta que comiences a ver esta cantidad de grasa. Tiene que verse más o menos como esto que te estoy mostrando. Y lo que harás con esto será pasarlo al recipiente que hayas encontrado por ahí. Te recomiendo que este sea de cristal y muy resistente para que aguante lo caliente del aceite. Y mientras terminamos de vaciarlo, cuéntame aquí abajo si tú ya conocías alguna forma de utilizar estos pellejos. O si es la primera vez que ves cómo aprovecharlos de una mejor manera. Y mira, eso no es todo, ya que puedes regresarlos a la estufa y continuar sacando un montón de aceite. Incluso con la cuchara que estás utilizando, puedes presionarlos y acelerar un poco más este proceso. Solo hazlo con cuidado para que no te vaya a salpicar. Harás esto unas 3 a 4 veces, hasta que te asegures de que no quede nada de grasa. Si has llegado hasta aquí y esta receta te parece interesante, ayúdame calificándola aquí abajo del 1 al 10. Y mira, esto fue lo último de aceite que logramos tener. Aquí la piel del pollo ya habrá quedado bien doradita. Esto es más o menos como un chicharrón de puerco. Así que estos trocitos los puedes comer. Termina de agregar todo el aceite al recipiente. Y mira toda esta cantidad de grasa que logramos tener de esos pocos trozos de pollo. Lo que harás ahora será taparlo y llevar esto al refrigerador. Aquí puedes conservar tu manteca de pollo hasta que sea necesario o la vayas a utilizar. Luego de un rato ya tendrá esta consistencia y podrás utilizarla para freír cualquiera de tus recetas. No olvides contarme si ya conocías esta forma de hacer manteca.